En el Auditorium del Centro de Atención al Vecino de Osorno se realizó un importante conversatorio sobre capacitaciones y trabajo para personas con discapacidad, instancia organizada por la Oficina de la Discapacidad e Inclusión Social del Municipio de Osorno, y que contó con el apoyo del CENSE y la Ceremia del Trabajo en la región de Los Lagos, y en la que participaron organizaciones y usuarios de la oficina municipal. Cecilia Cram, encargada de la Oficina de la Discapacidad e Inclusión Social del Municipio de Osorno, indicó que esta actividad buscaba analizar en conjunto a las personas con discapacidad la situación que tienen ellos para optar a cursos de capacitación y temas laborales, y en conjunto buscar mejoras en estos aspectos. Sí, es que eso es la idea, porque hoy día se están dando demasiados cursos online para las personas con discapacidad, y creemos que no es la modalidad indicada. Entonces, igual estamos viendo personalmente, con la experiencia que yo llevo, siento que online no es muy efectivo para las personas con discapacidad. Entonces, eso igual estamos viendo de que se cambie esa modalidad. Por su parte, Tomás Vega, representante de CENSE, indicó que este es un tema muy importante para el servicio. Una jornada valiosa, agregó, que busca generar un trabajo focalizado, destinado a ampliar las capacitaciones a personas discapacitadas. Sí, para nosotros esta jornada, este día, es súper importante, porque como CENSE estamos mandatados por nuestro director regional, don Mauricio Toro, a hacer un trabajo focalizado. Ustedes, no sé si lo conocen, pero él es una persona que se desplaza en silla de ruedas, y por lo tanto el foco, el trabajo, desde el primer día, él nos compartió su deseo de poder ampliar las capacitaciones hacia un mundo para nosotros desconocido, que era el mundo de la discapacidad, donde hay personas que tienen distintas complejidades, para poder enfrentar el mundo laboral, el mundo de la capacitación, y justamente nosotros tenemos herramientas que pueden ir en ayuda de todas aquellas personas que tienen dificultades, no solamente para encontrar un empleo, sino que también tienen dificultades, que el medio, no son dificultades propias de ellos, sino que es el entorno el que le pone dificultades, y nosotros como CENSE queremos justamente romper esas barreras, bajar esos muros, y todo lo contrario, generar puentes para que las personas en situación de discapacidad puedan encontrar un trabajo de calidad, digno, y que les sirva para llegar con sustento a sus familias, a sus casas. La actividad también fue destacada por las organizaciones presentes, como fue el caso de Fundación Chilena para la Discapacidad, cuyo presidente, Matías Poblete, agregó que la inclusión laboral es un importante desafío a nivel nacional, y por ello señaló, este conversatorio es muy valioso. Hay varias situaciones que se dan en torno a las capacitaciones que entrega CENSE, tienen que ver con la tingencia, tienen que ver también con las modalidades, y también con las dificultades de acceso que puedan tener las personas, primero para conocer la información de las capacitaciones disponibles, y luego para poder ejecutar esas capacitaciones con éxito. Frente a eso, creo que CENSE está haciendo un muy buen trabajo para ir modificando aquellas situaciones que son necesarias para poder generar una mayor formación. Durante la actividad, los presentes pudieron conversar, aclarar dudas y entregar sus posiciones en torno a este importante tema.